Senadora y senadores de Salta, el aborto clandestino es una realidad. Probemos con no mentirnos. ¿No ven que la costumbre de negar la realidad deja un tendal de muertas? Han gobernado con sus ideas todos estos años y la muerte de mujeres no paran. El temblor que están sintiendo son los pasos de todas las mujeres juntas que nos unimos para reclamar sobre el derecho a nuestras vidas y nuestros cuerpos. Senadores Juan Carlos Romero, Cristina Fiore, Rodolfo Urtubey, están escribiendo la historia. Infórmense. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que voten por la legalización del aborto. Senadora y senadores nacionales de Salta, el aborto clandestino es una realidad. Probemos no mentirnos. ¿No ven que la costumbre de negar la realidad deja un tendal de muertas? Han gobernado con sus ideas todos estos años y las muertes de mujeres no paran. El temblor que sienten son los pasos de millones de mujeres que estamos juntas y reclamamos nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y cuerpo. Senadores Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore, están escribiendo la historia. Infórmense. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que voten por la legalización del aborto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!